Buenos días a todos. Es un placer estar virtualmente con ustedes hablando, al igual que Joao, desde Bruselas, desde mi hogar. Tras haber escuchado a nuestros ponentes, que nos ha dado tanta inspiración y que han compartido con nosotros ideas, visiones, estrategias, políticas y herramientas sobre la FP, ahora va a ser honor mío el poder compartir con ustedes cómo eso lo podemos poner en práctica dentro del programa Erasmus+. Esta agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural es una de las agencias que trabaja para la Comisión Europea y intentamos poner en práctica de la mejor manera posible los programas de la Unión Europea a la hora de ofrecer financiación en distintos programas y ayudando el sector audiovisual, la cultura, la ciudadanía. Y también ofrecemos datos y aportamos a través de estos datos mucho al conocimiento y la experiencia de la Unión Europea. Si hace clic en nuestra página web, verán todas las oportunidades de financiación que ofrecemos y también ejemplos de buenas prácticas de distintos proyectos en los que hemos trabajado o hemos puesto en práctica en distintas áreas. Así que les invito a visitar nuestra página web. Estoy segura que encontrarán áreas de interés para sus proyectos, porque somos una agencia ejecutiva y nuestro objetivo es hacer crecer sus proyectos. Tenemos una interacción permanente con todos los interesados para garantizar que los programas se pongan en práctica de forma eficiente. Ofrecemos un servicio de calidad, tenemos un procedimiento transparente y objetivo y intentamos poner en contacto a todos los ciudadanos europeos y también los ciudadanos del resto del mundo a través de varias iniciativas y mucho de lo que gastamos, lo gastamos en la innovación, en las capacidades y en muchas actividades relacionadas con el conocimiento y las ideas que podemos compartir. Durante los últimos siete años hemos tenido la enorme suerte de poner en práctica Erasmus+, que es una de nuestras principales actividades, pero tenemos otras actividades muy interesantes realizadas con la Europa creativa a través de la cultura, los medios de comunicación y también la Europa para la ciudadanía. Cuando reciban las transparencias verán si hacen clic en cada blog o una presentación breve de los objetivos de estos programas y también cuáles son el público objetivo, el presupuesto y la manera en la que puedan presentar actividades a estos distintos proyectos. Pero fuera de estos programas también ponemos en práctica actividades en el sector del voluntariado, por ejemplo, en proyectos de solidaridad, la solidaridad europea, y también tenemos una serie de iniciativas interesantes en la cuestión de la movilidad intraafricana. Eso es muy interesante para nosotros y estamos intentando trabajar conjuntamente con ustedes, con todos los países del mundo. ¿Cómo traducimos este apoyo en algo que ayuda al beneficiario? Bueno, ven en la transparencia siguiente que lo que les ofrezco es el ciclo de vida de un proyecto. Diseñamos una convocatoria con la ayuda de la comisión o una guía de programa. Luego somos los responsables de la selección de proyectos conjuntamente con los distintos servicios de la comisión que tienen un interés en determinados programas. Al final del proceso de selección nosotros ponemos en marcha el acuerdo de subvención, apoyamos el proyecto para que tenga éxito, participamos en distintas iniciativas y hacemos un seguimiento para tener una cercanía al proyecto. Por supuesto, estamos ahí también para controlar que este dinero que viene de la Unión Europea se gaste de forma eficaz, así que hay controles y auditorías. Y en cualquier momento del proyecto, al recibir información o un informe de progreso, intentamos saber cuáles son los momentos de puesta en práctica del proyecto, cuáles son los impactos, y todo eso lo retroalimentamos a una serie de recomendaciones políticas. Así que ustedes como socios y como beneficiarios de la financiación, son ustedes muy importantes, tienen un rol muy importante a la hora de alimentar a las distintas políticas europeas. Y así nosotros nos informamos a nuestros compañeros de la Comisión para entrar en un nuevo ciclo. Y así ponemos todo en práctica. Para darles un ejemplo, un ejemplo que es clave para la jornada de hoy, les voy a explicar cómo hemos puesto todo eso en práctica para nuestros centros de excelencia profesional. El año pasado lanzamos, y eso lo verán en las próximas transparencias, el año pasado lanzamos un proyecto piloto, eso se le ha contado a Yao, y este primer objetivo era para poder poner en práctica una serie de actividades. Entonces, integramos una oportunidad de financiación en un objetivo ya existente, como veremos en la siguiente transparencia, que fue la alianza de competencias sectoriales. Así que para este primer proyecto piloto teníamos los distintos ecosistemas de competencias y seguimos unas estrategias de innovación para lograr unos objetivos muy específicos. El año pasado seleccionamos cinco iniciativas muy interesantes, no les voy a explicar todo hoy, porque hoy las cinco iniciativas van a presentar sus proyectos a lo largo de esta mañana. Están empezando ahora a poner en práctica sus proyectos, porque se iniciaron a finales del año pasado, principios de este año, para un periodo de dos años. Y estamos siguiéndolo en la agencia con mucho interés. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Como verán en la siguiente transparencia, estamos finalizando la selección para la convocatoria del 2020, que por primera vez se ha centrado completamente en los centros de excelencia profesional. Teníamos un presupuesto que no era de un millón, como ocurrió el año pasado, sino cuatro millones por proyecto. Queremos apoyar las iniciativas a gran escala para cuatro años, para un periodo de cuatro años, que realmente ayudará a poner en práctica un enfoque estratégico, para poner en práctica también algo a nivel local. No para apoyar un sector específico, sino teniendo una óptica, una visión transversal. Lo nuevo en esta convocatoria es que en esta ocasión hemos abierto la convocatoria a todos los países del mundo, a socios, asociados, a la Unión Europea, y eso dará un ímpetu adicional a nuestros objetivos de divulgación. Algunas cifras clave, que les puede dar un ejemplo, que les da una idea del marco de esta convocatoria. Estas convocatorias las publicábamos antes en octubre, así que la siguiente se publicará en octubre, noviembre, como más tarde. Y antes dábamos por lo menos tres o incluso cuatro meses a cada solicitante a preparar su solicitud. Tenemos un conjunto de servicios para apoyar a los solicitantes. Están allí en nuestra página web, hay web streams, hay distintos enfoques y ejemplos de enfoques allí. Y hemos desarrollado muchos documentos de apoyo que les ayudan a preparar la mejor solicitud posible. Y el siguiente proyecto se iniciará en octubre, tenemos 20 millones de euros para todo el presupuesto, y se concederá 4 millones de euros máximo por proyecto. Son proyectos de cofinanciación. Los que quieren presentar un proyecto, por favor, tengan en cuenta que tienen que aportar también cofinanciación por parte de sus socios o fuentes nacionales. Cualquier tipo de cofinanciación es bienvenida. Y notificaremos los resultados de selección en julio, en las próximas semanas. Y se publicarán en la página web de nuestra agencia. La forma de seleccionar los proyectos se ha hecho en base a una evaluación de tres pilares o tres actividades que aparecen en la siguiente transparencia. El proyecto tiene que desarrollar actividades relacionadas con distintos clústeres, les llamamos clústeres. Un clúster sobre el aprendizaje y la enseñanza. Un segundo clúster sobre la cooperación y actividades de partenariado. Y el tercer clúster, ¿qué tiene que ver con la gobernanza y la financiación? Ya les puedo decir, aunque tengo que respetar la confidencialidad del proceso de selección, que hemos recibido unos proyectos brillantes, muy interesantes, que hemos evaluado en base a una serie de áreas. Nosotros miramos el componente innovador del proyecto, su dimensión original, su nivel internacional, si cubre la inclusión social, las capacidades digitales, luego el diseño del proyecto, la metodología, su puesta en práctica, la calidad del consorcio del proyecto, los partenariados, su plan de trabajo, las experiencias de los distintos socios que trabajan en el proyecto. Y finalmente, prestamos atención específica al impacto, el impacto esperado del proyecto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son los resultados esperados de este proyecto? ¿Y qué ocurre con su divulgación y la sostenibilidad de la iniciativa? Estos son criterios aplicables a muchas de nuestras acciones de Erasmus+. La idea es evaluar en profundidad qué interés y qué calidad tiene la solicitud. Para darles una idea de algunos componentes específicos de los proyectos presentados, en la siguiente transparencia verán que, de hecho, hemos recibido solicitudes solicitudes en los que participan más de 800 socios plenos de más de 34 países. Eso ha sido una sorpresa para nosotros. Eso quiere decir que esa iniciativa realmente cumple las expectativas de nuestro público objetivo. Así que gracias a todos los que han participado, nos va a ayudar a la preparación de la siguiente convocatoria para ver cuáles son sus expectativas. Además de estos 800 socios plenos, tuvimos casi 500 socios asociados de otros 49 países. Así que gracias a todos, son muchos países que están escuchando hoy. Realmente ustedes están añadiendo valor a esas iniciativas. Van a ver también en la siguiente transparencia que tenemos una amplia diversidad de organizaciones que participan. Hay todo tipo de organización que se ha presentado, centros de EFP, por supuesto, pero también hay muchas pymes, muchas empresas grandes, interlocutores sociales, institutos de educación superior, todos juntos, van a construir unos proyectos muy sólidos. Pero ese es el punto de partida de esta historia. Pero ya estamos pensando en los siguientes pasos. Ya estamos, somos muy activos y estamos trabajando mucho con todas las partes interesadas. En la siguiente convocatoria que se publicará en el otoño de este año y les informaremos. Habrá mucha publicidad alrededor de esto, pero ya les puedo contar, y así voy a cerrar mi charla hoy, y podemos pasar la última transparencia, que ya estamos preparados. Estamos preparados para ayudarles. La agencia ejecutiva está ahí para apoyarles, para garantizar que podemos traducir sus realidades a una acción. Su participación realmente es lo que está transformando la política europea de la mejor manera posible. Así que conjuntamente con mi equipo estamos a su entera disposición para darles información, para ayudarles, para apoyar a su proyecto. Y tengo la enorme confianza que vamos a seguir. En nuestra página web verán un resumen de todos los proyectos desarrollados en este campo y en otros campos. Hasta la fecha les deseo toda la suerte posible en el desarrollo de sus centros de excelencia profesional. Y ahora quisiera pasar la palabra a ustedes para contestar cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Michelle, ha habido algunas preguntas sobre la participación de instituciones no europeas en programas europeos. Ha habido distintas preguntas, algunas sobre su participación y otras sobre el tipo de socio que podría ser. Así que, ¿podría decirnos algo sobre este tema? En los centros de excelencia profesional en el 2019, la participación estaba abierta a lo que nosotros llamamos los países de programa. En la convocatoria del 2020, hemos abierto esa convocatoria no únicamente a los países de Erasmus+, sino también a todos los países socios del mundo. Así que hay una diferencia en la participación y en la puesta en práctica, porque son distintos socios. Tenemos los socios plenos que están relacionados con el proyecto. Allí vemos que reciben parte de la subvención y son responsables colectivamente de la puesta en práctica de la acción que se desarrolla. Y luego tenemos los socios asociados o países asociados que son elegibles este año, en la convocatoria de este año. Ellos pueden jugar un papel activo en el proyecto, en la mayoría de los casos son agentes de divulgación para transferir el conocimiento, la experiencia y los resultados. Pero los socios asociados no se benefician de la subvención para transferir el conocimiento para transferir el conocimiento para transferir el conocimiento. Pero los socios asociados no se benefician de la subvención para las acciones. Estamos mirando para el futuro la posibilidad de tener socios en todo el mundo que participen en los proyectos como socios principales. Ya que hay muchas preguntas sobre el tipo de socio, tenemos otro tipo de socio que se llama el socio asociado en términos de entidades relacionadas con los socios plenos. Esas entidades que tienen una relación con los socios plenos también pueden jugar una parte activa en las convocatorias y en la puesta en práctica de todo de forma flexible el proyecto. Hay muchas preguntas sobre los criterios de elegibilidad, hay mucha información en la página web, pero estoy a su entera disposición para contestar preguntas más detalladas de esos fuera de esta reunión.